No podrá pensar en nada, claramente. No podrá pensar en nada, claramente. No podrá pensar en nada, claramente. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo va? Todo bien, por suerte. Muy bien. ¡Vamos con los aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, salte, puto! No, no, no. No, ubicate, boludo. Estamos en radio. Yo lo vi a Polino saltando por ahí. Puta madre, loco. Estos pendejos que no salen nada de radio y empiezan a putear en la concha. Bueno, chicos, la verdad, un placer. Estamos acá con Canterbury. Vamos a presentarlos oficialmente. Digan presente. Guido Espina. Presente, profesor. Ahí va Abel Pérez. Presente. Bruno Valente. Acá estamos. ¿Saludamos al resto que no vino? A ver, a ver, a ver. ¿No? Media falta. Bueno, Vanessa Vida. Vanessa Copate. Yo lo sometí por ella. Y Federico Tomás Ríos. Así que a la distancia le mandamos un saludo grande. Un saludito. Pero hoy la banda Canterbury son ustedes. Así que muchas gracias por venir. Esta linda noche fresca de Buenos Aires. ¿De dónde son, chicos? ¿Se tomaron la molestia de venir desde dónde? De Caballito. Estás acá la mano. Estás acá la mano. No, Gerli. Son azul. Bien ahí. Son azul. Viajecito. Me lo ningunean. Después volvió con nosotros de última. ¿Por qué no? Vivís cerca de Vicky. ¿No? Ella de Avellaneda. Más o menos, sí. Te tiramos ahí. Ella fue en un McDonald's algo. Van a ir al Cina. A la Cina. Acá el espíritu de Charlie García. Pancho Pueblo. Dice presente. Ya en su momento estuvo acá la sangre espineteana. Estuvimos con los chicos de... Al micrófono. Estuvimos con los chicos de Amel. Estuvieron acá una banda de hermanos. Del flaco de espinete. Estuvieron acá. Y ahora bueno. Acá escuchamos de fondo. Ahí el flaco dijo hola. Hoy el otro flaco. Charlie. En ustedes. En su música. Que es Canterville. ¿No? Revivir su historia. ¿No? Su música. Claro. Sí, sí. Elegimos canciones que nos gustan. Quizás algunas conocidas. Otras no tanto. Buscamos darle como... Esa música que se dejó de lado por algún motivo. O que hoy en día no es tan... Escuchamos. Si bien Charlie es mundialmente conocido. Hay temas que quedaron por ahí. ¿Viste? En el capón. Claro que hay gente que no los conoce y que son una joya. Nada. Que para nosotros deberían ser escuchados por millones de personas. ¿Ustedes qué edades tienen? Porque no es que son... No sé que son unos viejos dinosaurios. Sino que son adolescentes que escucharon de pibes a Charlie. No lo encontraron en su momento, en su auge, ¿no? Todos tenemos la misma edad más o menos acá. ¿Qué es? ¿30, 28, 29? 22. Sí, lo empezamos a ver... Yo lo empecé a ver cuando era semi-adolescente. Y era poner la época del aguante. Esa época más cruda de Say No More. Claro. Pero igual, nada. Yo fui uno también del nuevo público de Charlie. Que iba porque escuchaba a Seru Girán y su generis. Y se encontró con otra cosa. Como hoy en día pasa con gente que viene a nuestros recitales. Y capaz son pibes que tienen 14 años. Y tú dices, no hace poco estoy escuchando a Charlie. Qué bueno. Y nosotros por eso tratamos de hacer toda la carrera. Porque, bueno, son muchos artistas en uno. Nombremos. ¿Seru Girán? Seru Girán. ¿Adentro? ¿Qué más? La Máquina de Hacer Pájaros. Sui Generis. Por su higieco. Y Charlie Solista. Todo lo que abarca a Charlie Solista, que es inmenso. Claro. ¿Cómo hacen para hacer una selección? ¿Qué tocamos? ¿Qué no tocamos? ¿Qué dejamos de lado? ¿Se calienta más en los lados B que en los clásicos que todo el mundo escuchó? Sí. En realidad, sí. También ahora estamos como un poco más balanceados. Elegimos temas que nos gustan. Porque empezamos a tocar realmente por gusto. Y todo en esta banda, digamos, se dio bastante natural. Empezamos a tocar, la gente empezó a venir. No sé, empezó a ver Me Gusta en el Facebook sin que nosotros dijéramos. Gente que quiso hacer shows. Entonces, no dejamos esa cosa muy natural de elegir lo que nos gusta. Pero también, obviamente, en los shows tenés que meter algunos clásicos. Porque hay mucho público nuevo de Charlie que no conoce toda la discografía de La Máquina de Hacer Pájaros. Y también hay temas, los temas pop, Charlie. Para mí, si bien me encanta hacer un girar en La Máquina. Me gusta el laburo musical. Qué sé yo, para cerrar un show, tocás, nos siguen pegando abajo. Y la gente está al palo. Entonces, o sea, es como que es tan amplio que tenés la posibilidad de... Elijas lo que elijas, tiene caridad. Entonces, tratamos de que el show sea muy variado. Y que se quede conforme la gente que va a escuchar el MOOC de La Máquina de Hacer Pájaros. Y el que va a escuchar Inconsciente Colectivo. ¿Cómo fue? Se acuerde, se encuentre con canciones que hacía mucho que no escuchaban. Como nos ha pasado en shows que ha ido gente de la época, de Portugieco, etc. Y dice, nada, me acuerdo cuando salió hasta el disco, etc. Y me encantaba, qué lindo que lo toquen, etc. Esas cosas son lindas también. ¿Cómo se conectan ustedes? ¿De qué punto? ¿Cómo se conocen? ¿Y cómo llegan a decir, toquemos? Temas de Charlie que imagino que no deben ser fáciles, ¿no? Son temas complejos, no son dos remifas, son así. Son puras reglas, son muy complejos. Es un músico muy completo. Sí, es un barroco del rock. No sé, nosotros nos conocimos... Bueno, lo cuento yo. Nosotros nos conocimos en el conservatorio con Abel. Yo toco el piano en la banda. Hoy estoy afonando con la guitarra, pero bueno. Toco el teclado en la banda. Y bueno, personalmente fue como descubrir, no sé, a Yoda, una cosa así. O sea, cuando empecé a escuchar los temas de Charlie, los analizé desde el piano, dije, bueno, chau, claro. O sea, dejo todo, ¿entendés? Y lo conocí a Abel en el conservatorio hace muchos años y a Vanessa lo conocí a Edwin Coro y nos cruzamos caminando por el barrio, una cosa así. Y empezamos nosotros en formato así acústico, por gusto. Y cuando ya vimos que, nada, que necesitábamos más cosas, nos llamamos a Bruno y a Fede, que, bueno, ellos trabajaban en la verdulería de la esquina de mi casa. Y, nada, los conocimos a Bruno y a Fede, que son dos genios, que fuimos conociendo con la vida musical, dos capos, y, no sé, vinieron al primer ensayo y ya estaba la banda formada. No, no, yo me acuerdo que primero Guido había subido dos o tres videos con Vanessa y él me mandó, en esa época existía el Messenger todavía. Y me decía, che, tenés que venir a tocarte una viola, que yo digo, mirá que eso hace mucho que no toco, que esto que lo otro, pero bueno, tuve la gentileza de invitarme. Muy bien. Bueno, acá están con sus instrumentos, vamos a empezar a tocar, porque las horas, pero ya van a ser las 11 de la noche, prendemos ahí el amplificador, vamos acomodando los micrófonos, este se lo alcanzamos a ir al señor, ahí bien cerca, ahí está, está bien, está bien, ¿no? Está todo en condiciones, ahí está, bien cerca la voz, ahí afinamos las guitarras, vamos a tocar un tema que se llama Fabricante de Mentiras, que es un tema inédito de Sui Generis, porque ellos no lo editaron en ningún disco, sino que lo tocaron en su último recital, o sea, estrenaron temas en su despedida, así que, no escapos, y después, bueno, lo grabaron en otro lado. Lo grabó Nito Mestre en su primer disco solista, lo desconocido de siempre, fue como el hit del disco. Y ahora lo vamos a tocar acá, en vivo, mientras afinamos la viola, ahí va, está en condiciones, bueno, acá en vivo, Canterville sonando en difusión parlante, el grito del rock. Él era un fabricante de mentiras, él tenía las historias de cartón, su vida era una fábula de lata, sus ojos serán luces de león, y nunca tengas fe, que sus mentiras pueden traer dolor. Ella era una típica docente, de días de algodón, que solo era feliz en el colegio, que nunca tuvo en su pie el amor. Inútil es decir, que lo que le dijeron lo creyó. La, 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 la... Chirip, 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 chirip. La, 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 la Querrán saber el fin de nuestra historia Algunos lo podrán imaginar La niña que sin pena y sin gloria Perdió sus medias y su castidad Preciso es condenar Al que se burla de nuestra moral Pero hay algo que no se puede explicar Porque la niña ríe en vez de llorar La niña ríe en vez de llorar La niña ríe en vez de llorar Gracias chicos La verdad por compartir con ustedes este momento No, nosotros estamos poniendo con ustedes Con ustedes que están ahí del otro lado La gente que nos está siguiendo por www.escurradio.net Que le estamos haciendo el aguante Seguramente por ahí estás comiendo Estás estudiando Estás llegando a laburar O quizás todo lo contrario Te estás poniendo todo encima para ir a lucharla Porque la verdad bueno Acompañamos a todos los que están ahí del otro lado Que nos siguen por tiunin Y escuchar encima esta música Está buena Porque ¿A ustedes qué les pasa cuando tocan esto? ¿Ya están acostumbrados O se siguen emocionando Y decir ¿Por qué no lo compuse yo? Esa pregunta es siempre Eterna ¿Por qué no se me ocurrió primero? ¿Por qué tiene de complejo? Quizás por eso también nos gusta elegir temas No tan populares O no tan conocidos O que no tienen tanta difusión O que Charlie ya no toca Como este por ejemplo No sé cuándo fue la última Que ni tomé No tocó tampoco Pero es un tema que tiene 40 años Yo particularmente El fabricante de mentiras Me mata Porque además me parece un tema Que Charlie lo compuso bueno Así nomás Qué sé yo Un temita para él Me parece maravilloso lo que dice Qué sé yo Eterno Atómico Increíble ¿Y ustedes descubrieron algo En este volver a tocar Temas que por ahí los habían escuchado Y el tocarlos Creo que debe cambiar un poco La visión que se tiene sobre las letras Sobre la música ¿Curieron algo? Siempre nos pasa Bueno El show que estamos proponiendo Abarca todo el disco Piano Bar Y estuvimos escuchando el disco Una y otra vez Y una y otra vez Y cada vez que escuchabas El tema Cada vez Digamos Encontrabas algo nuevo Un sonidito Un arreglo No sé Una voz Que por ahí no la percibís En la primera escucha Y te huele la cabeza Decís tantas cosas Había En un solo tema Y nada Quizás con una sola escucha Uno no se percata De los arreglos que tienen Etcétera Esa es la academia de Charlie Sí El tipo es un Un músico Barroco De orquesta Que hace rock Incluso a mí me pasa Por ejemplo No sé En el piano Viste Yo también estudié Entonces como que Entiendo un poco La formación de Charlie Pero el tipo Cuando toca otros estilos Porque él estudió De Chicago Clásico Los Shades La forma de tocar No es Es como particular No es tan No es tan difícil Pero no No es natural Hay cosas que no me resultan Tan fáciles naturalmente Cuando Charlie toca Arreglos tipo blues Lo está haciendo Como si fuera Mozart No sé cómo explicarlo Entonces es como una Abarcarlo de un lugar distinto Por eso Cualquier persona Digamos A los que le gusta la música Les gusta Charlie también Por más que les guste más Menos Respeten Nadie que esté adentrado Realmente en la música Que estudie Te puede decir que es malo Como el flaco Espineta O como cualquier otro Otro de los grandes Viste ¿Y tienen así como una etapa Favorita de Charlie? Muy difícil Es por época también Es difícil A mí siempre me gusta Me gustó mucho El Charlie Folk Como este por ejemplo Es el que Es el que Es el de Porsujieco Esos temas Siempre me gustaron mucho Que a mí particularmente Siempre me gustó O tengo épocas también Pero el Charlie De Clicks Modernos Esa cosa pop Pero no sé Abarcada de otro punto de vista Donde elige sonidos No sé Que parecen de juguete Pero que son increíbles ¿Y ustedes cómo ¿Cómo ven la propuesta actual? ¿Hay un artista Que se asemeje Lo que fue O ya no No hay más Un Gustavo Cerati No hay más Un Charlie Un Fito Hoy contemporáneamente ¿Hay alguno Que juguetea un poco Con lo que fue Esa música? ¿Algo que les parte Un poco la cabeza? ¿O ya está todo inventado? Mirá Yo Pienso que hay Lo que pasa que Por lo menos No me resigno a pensar Que ya conocí A todos los genios De mi vida O sea Me queda Por lo menos Diez años más Me queda Entonces O sea Yo pienso Pero Pienso que igual La música Hoy está en otro Momento Que ni siquiera Se sabe bien Qué es Es como Yo me imagino Como que estás En una playa Y son todos musculosos No sé ¿Quién es el más musculoso? No sabés No se ve Entonces En algún lado Hay uno Que es el más musculoso Pero no lo perdés No sé Entre tantos culos No te das cuenta Quién es el más lindo Entre tantos traseros Pero Quiero decir que Yo pienso que hay Muchos músicos Realmente grosos Y vi bandas Que Realmente a mí Particularmente Me mataron Y me rompieron la cabeza Pero capaz No tienen la posibilidad Como había antes De que Todos los que hacían música Grababan Que eso sucedió En el rock argentino Después le pasa Que eran Charlie García Espineta Papo eran genios Además Pero Yo creo que hay No sé No te podría decir un nombre Que sé yo Pero Hay grandes musculas Te resignás Y decís No hay muchos Hay muchos Chicos la verdad Estamos pasando muy bien Con ustedes Hacemos uno más Y ya nos vamos despidiendo La verdad 11 de la noche Ya tenemos otro artista ahí Agus Paz Nos está esperando Hacemos uno más Sí Dale ¿Tiene alguna fecha Algo para promocionar Sus redes sociales Twitter Facebook Algo Véndanse El sábado Este Sábado 25 de abril A las 12 de la noche 12 menos 10 de la noche Nos vamos a estar presentando En The Cavern Club Paseo a la Plaza Es Avenida Corrientes 1660 Va a estar buenísimo Vamos a hacer un show Dedicado a Piano Bar Al disco Piano Bar Ya que se cumplen 30 años De la salida del disco Va a ser un show Importante Obviamente va a haber temas De las otras bandas Etcétera Etcétera Como siempre Con el plus De siempre Ahí está la propuesta hecha Facebook Canterville Twitter Blog Algo Twitter No YouTube Canterville También Hay videos Si Ponés Canterville Covers de Charlie Y te aparece El usuario De YouTube Se llama More No Say Que Say No More Al revés Así que Bueno loco La verdad un placer Gracias por venir En serio Gracias por la invitación Por venir hasta ahora Mañana hay que laburar ¿No? Y por la buena onda Fuck Acomodamos Bueno Te corro acá El micrófono Ahí está todo ok Está prendido Está todo en condiciones ¿Con qué tema vamos? No se va a llamar mi amor Justamente para promocionar Piano Bar Un formato acústico Pero un tema de ese disco Bueno y nos vamos con ellos Escuchando Después ya me echar a tanda Y luego volvemos con más Difusión Parlante Hasta las 12 de la noche Adelante 1, 2, 6 Mi amor No te puedo amar Estás prohibida Estás prohibida Estás prohibida Estás prohibida Estás prohibida Pásenlo en la radio Por mi amor Salí 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 a pescar Salí Salí a pescar Es un rock Es un blues Es una mesa de luz Es un mambo de chuchu Un manual de capeluz Entonces mi amor No se va a llamar Estás prohibida Estás prohibida Estás prohibida Estás prohibida Estás prohibida Pásenlo en la radio Por mi amor 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 Muchas gracias chicos La verdad Gracias Éxitos Los vemos en The Cavern Muchas gracias Seguimos con más Difusión Parlante Hasta las 12 de la noche Quedate ahí Más Difusión Parlante